Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos ríos cardeniales fueron las cabelleras en cuya ola reina el congo con la nieve parecían inmóviles fue la humedad y la espesura antes y la peluca y la caloca fueron los ríos ríos a terra el ruedo siempre como mi ríos las pampas de la nevaria ríos la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La niña, su nombre, sin magnética, de esta muerte de la próxima, la sal de burbuja, y un amor de terreno, con las raíces, hasta la copa de la vida, hasta la más peligrosa, a la vida, a tu vida, y un amor de terreno. Gracias. La niña, su nombre, sin magnética, de esta muerte de la 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 muerte. La niña, su nombre, sin magnética, de esta muerte de la muerte de la muerte, la muerte de 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 la ¡Gracias! 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 Se enterraron las cruces, se gastaron inválidas profecciones. ¡Suscríbete al canal! 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 sobre las tumbas populares. Moscas de circo, sabias moscas, eternidas en tiranía. Moscas de circo, sabias moscas, eternidas en tiranía. Entendidas en tiranía. Entre las moscas antijanas, la frutera de ese barca, arrasándome el café y las frutas. En sus barcos, peces, limparón, podan en las terrenas. En estas tierras, en estas tierras, supergivivas. El postafor, por los sabidinhos, asistados por los sueños. Ayer los esquemas de la gente, En el marco de la mañana. El cuerpo no se va. ¡Suscríbete al canal! 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 El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses. El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses. El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses. El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses. El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses. El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses. El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses. El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses. El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses. El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses. El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses. El primordial, alcohol caoba, desde su cova destilada sangre, y la lluvia de los aderses.